grabando gracias 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 a toda la gente que esta apoyando si por ahi estan grabando algun video o alguna foto no se olviden de etiquetar a MagdalenaRap asi las encuentran en instagram MagdalenaRap listo sueltala Arriel a la mierda un millon de sol Humal tia tia ok quena ok señores pantatara lodangasia para apoyar a los H que paso manos arriba wan quop 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 3 2 1 vale Lo voy a un poco de todo mi cops matate aquí la demota que tengo cases que hay unos 10 sobre este disco es K lan que va a volar pero no baila aqui Porque no tiene la gasolina Pa' demostrarme en la street Que tiene lo necesario Pero yo le tiro a ti jamás Está pensando que te fluye Pero no fluye en el compás Todamente quiere estar en la carrera Hombre, no se le furia Pero yo le propongo No me limitar la rasta Mano, la base es lenta Tú sientes como explota Tú ya sabes que yo vine Siempre mato en esta nota Esto no necesita Ni de coca, ni de mota Deja de saltar José Lo que parece es idiota Yo vine Pa' matar este disque sicario Que dice que rapea Que mata Y que es del barrio Según su mente Él es sanguinario Y se puso José Lo En honor a la canción de Warrior En la red de la página web Solo eres palomilla Porque yo te enseñé a rapear En las calles de Condevilla Este pendejo me habla Y no sabe de pastilla Solamente habla del talento Pero en la oscuridad nunca vive Siempre eso lo mato En el freestyle Esto es lo que tengo Esta mierda no es un open mic No me salta la preparada Mucho menos aquí escrita No se traba de problemas Pero José Lo se limita Tú siempre la conciencia viva Estos hipócritas a mí me liquidan Pero sabes que te intimida Que hermano me enseñaste a rapear Y ser el único que nos iba de la bobida Con los minetos le metía su micro libre Todos se iban para San Miguel Para escuchar un tema de calibre Yo me quedaba escuchando un poco amigo Porque a pesar de la batalla Siempre parado contigo San Miguel no se trata de batalla ni de freestyle Antes rapeábamos con calibre Y también lo pongo un gol de chai Nadie ya se hacía falta por el contenido del freestyle Solamente vivirla siempre en el open mic Sigue ¿Sabes? Porque esa mierda no la ha vivido No ha transitado Yo he construido este camino para mis vagos Para que sé porque es un testigo Esto es trabajo Él también es honrado y siempre es digno Él es vago Él es vago Yo te cago Mi cosa baila como mierda Cae en la fiesta Se queda sentado Yo hermano A la germa le doy Que me doy por el culo Pero sabes que siempre paro duro Última Me doy por el culo Pero fue una sensación Hermano un error es parte de la improvisación Tú sabes que nunca he sido el mejor Pero esto te victimiza Hablame de calle Cuando la calle pisa Ya Comparte la palma Magdalena Para Joselo Y Fly Ok señores depurados Ustedes siguen Quien pasa a la siguiente ronda Joselo Fly Fly Joselo A la cuenta de 3 2 1 Tenemos una réplica La réplica consiste en un 4 por 4 3 salidas totalmente libres Trap o drill Trap Ok Ronda de trap Fly Terminaste tú Arrancas tú ahora Y responde Joselo No, 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 no Y eso Quita mi No sé yo me enseño Perdón No sé yo me enseño Vamos Yeah, 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 yeah No más réplica No más réplica En 3, 2, 1 Dale Hermano sabes que cajó Tú sabes que este se improvisó La Virgen María se embarazó Joselo, José Lo hice yo Dale Que ya vine aquí Como te lo digo Que vine hoy en sí Porque soy el padre de Jesús Porque a tu sombra Yo le puse la luz Dale Tiene la luz Pero no tiene de ley Te le gritan tres pendejos Pero a mí me gritan veinte Esta mierda nunca se bañó en aceite Solamente hacerlo Eso es suficiente Yo lo que tengo Como siempre está gateando Yo me saco réplica Pero yo estuve innovando Con el estilo de doble tempo Voy sacando Demostrando que la lírica Rímica está al mando Las voces de tres Yo las veo gigantes Hermano te digo Que en este parlante Mi caos es un cómico embulante Son tres Que tú no eras Del under Pero dice que le gritan veinte El que juguís tú Son el agua y el aceite Viste Este es mi deleite Son como las nueve Pero para mí es las cuatro y veinte Repite mi palabra Si se cree descarlata Yo soy su lunation Representa a Bambata De Nueva York De eso se trata Rescatar a la gente De esta mierda saca Un poco más de vida Un poco más de respiro Un poco más de agua Esta mierda es la base Nunca fragua Esto es más pendejo Que los putos Atentados en Bagua Bambata Oye hermano de África Habla este Hijo de perra Si cuando andas Con diez soles en tu bolsillo Donle la ni un sol A chicos de tu tierra Como te digo Viste que aquí Yo nunca hago drama Prefiero darle Mi son cincuenta A una chibolita Que a una chama Última Yo no lo hice Que es básico Yo ganaba a los pendejos Que viajaban en Huánuco En la carretera Eso es algo trágico Los huelcos también caen En febrero Es algo mágico Yo soy de la puta naturaleza Esta mierda es conciencia Esto es certeza No me hables De que te enseñan a rapear De que te enseñan a improvisar Y luego aquí te estresas Tiempo Fuertes los aplausos Magdalena para José Lo Y Fly Ok, listo Señores depurados La metálica tiene más réplica Fly A la punta de Tres Dos Uno Se la lleva Fly Fuerte la pala para José Lo